Suscríbete al fútbol al CR7, activando la campanita y dándole like al vídeo. Recuerda que te estaremos informando sobre todas las noticias del fútbol peruano e internacional. Regístrate y vive la pasión del fútbol en todo momento por Movistar Play. Y por supuesto por la señal de gol, Perú te cuento que Álvarez va al arco. Madrid, Reboredo, Merlo, Céspedes, Casulo, Calcaterra, Bayón López, Costa y Herrera. Completan los 11 que manda al campo después. Renueve o se quede gran campaña y hay que reconocérselo. Hay que reconocérselo igual a Cristal. Alianza, Jorge. Señora, la visita. Demorado le da a Butrono. Garro, Río, Cagodoy y Duclos. Cruzado, Lemo, Ramírez, Hover, Quevedo y la de Donal por aquí de Madrid. Cuidado, va a intentar dejar correr la pelota Herrera. Bandera arriba. Será salida que le corresponde al conjunto de Alianza Lima. Salió de atrás Herrera. Hay un dato curioso, Julián. Vamos a ver, todavía es muy pronto. Herrera ha pasado, lo otro por golpe de cabeza. Paredo a participar del arco. Será, señores. Será. Salió de meta para la gente de Alianza Lima. Minuto y medio, presión alta de inicio de Cristal. Para acomodar, el referente. Esperando Alfonso, una presión al... Para adentro. La falta sobre Quevedo. Lopita. Lopita. Víctor Hugo Carrillo. Será tiro libre. Sí, lo pisa Calcaterra. Había corrido el balón el jugador de Alianza. Recién en el saque de arco, Tití, me pareció percibir. Lo va a querer López. Va a intentar Cristal. Falta. Falta. Será tiro libre para Sporting Cristal. Va a costa. Va a costa caminar sobre la posición de la pelota. En el balón detenido. Como le hizo daño en la primera final. Atrás quedó libre López también. Veremos el tiro libre. Pelota arriba. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Deporting Cristal! Y luego la pelota para agregar el contra. Como con la mano. Para que aparezca a Kazuma. La van a guardar. Y empiece a pensar Cristal. Que puede con la 19 hoy. ¡Esporting Cristal. ¡Aleano Salimacero! ¡Casulo convirtió! Pierden la referencia de Casulo. El centro es muy bien ejecutado. Julián. Y el cabezazo de Casulo es hacia la mano derecha. Butrón. Nada que hacer Butrón. Cabezazo limpio fuerte. Pierden la marca. Virtud de Casulo. 13 minutos. Una falta. Provoca este tiro libre y gol. Lo supera Duclí. Colos el balón. En el cálculo no termina perfilándose bien. Le pasa el balón por encima. En la puerta del área chica. Solo. Casulo al perder la marca. Ataca. La va a encontrar con Cansal Riojas. Hablando de Rascada. Creo que te dio. Se vendrá Céspedes. Cuidado. Va a Cristal. Le pega mal. Se resbalaba. Céspedes. Campoúmero. Por esta zona. Quedó mal López. Quedó mal López. ¿No? Voy contigo. Quedó mal López. Si pide la asistencia el agente de Cristal. El cuarto todavía no permite que la asistencia médica ingrese al campeonato. Carrillo habla con López. Le consultará. Seguro que tan fuerte es la dolencia del volante de Sporting Cristal. Cuidado. Cacaterra le pega abajo. ¡Talabó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportir Cristal! ¡Dicen dicho! A las orillas del río Ritman. Nación Sporting Cristal campeones. A las orillas del área grande también. Necesita posibilidad del centro. La pelota que llega al área. Y termina resolviendo por el medio. No solo asiste sino también culmina. El Gaby, el Gaby, el Gaby, el Gaby, el Gaby. Y el Gaby que dice que Cristal lo quiere cerrar hoy. ¡Cristal 2! ¡Alianza Lima 0! ¡El Gaby convirtió! El marcador. ¡Gaby Costa! ¡Viene el centro arriba! La salida por parte de Leao. Lo cometió en falta. No ha quedado tendido. Me parece, Leao. Contigo abajo, Analu. Sí, sí. Quedó mal el arquero de Alianza Lima. Atentos. El cuerpo médico para ingresar. Vengochea de sus guías. Va con el pie arriba este chico el 20. No, López lo toca creo que con la parte del glúteo. Exacto. ¡Ay, ay, ay! Es que fue un choque. Con el Gaby en primera. López, López, López. Para la polémica. Para la pauta. Para tiempo extra. Viene. Que viene inmediatamente después. Alianza Lima. Aquí va a aparecer Cachito. Ahí ya Cachito había falta. ¿Cómo está Pablo? Lo veo muy preocupado. Muy preocupado. Bastante preocupado de Cuclillas. Hace unos minutos hablaba. Con el Rioja. Lo buscan a Afonso. ¡Está! El cabezazo. De que vengo. La respuesta por parte del Pato. Alcaterra. Herrera. Viene Herrera. Herrera. Herrera para entrar. Herrera. El Cachito. ¡Viene Herrera. ¡Viene Herrera! ¡Viene Herrera! ¡Viene Herrera! ¡Viene Herrera. ¡Viene Herrera! ¡Viene Herrera! Y los goleadores. Siempre aclararse de los momentos importantes. ¡Aparece Herrera para decirnos que esto es goleada! ¡Aparece Herrera para... ¡Gol! ¡Deporte Cristal! Y luego de la pelota parada en la bicota. ¡Como con la mano! Para que aparezca Cazulo. La mancha va a hablar. Y empiece a pensar. Cristal te puede con la 19 hoy. ¡Esporting Cristal 1! ¡Aleano Salimacero! ¡Cazulo convirtió! Pierde la referencia de Cazulo. El centro es muy bien ejecutado, Julián. Y el cabezazo de Cazulo es hacia la mano derecha de Butrón. Nada que hacer Butrón. Cabezazo limpio fuerte. Pierde la marca. Virtud de Cazulo. 13 minutos. Una falta. Provoca este tiro libre y gol. Lo supera Duclos el balón. En el cálculo no termina perfilándose bien. Le pasa el balón por encima. En la puerta del área chica solo. Cazulo al perder la marca. Suscríbete al fútbol al CR7 activando la campanita y dándole like al vídeo. Recuerda que te estaremos informando sobre todas las noticias del fútbol peruano e internacional.